Mami 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 Mami, mami, cuánto necesito para tu atención llamar De hace rato ya no la puedo disimular Solamente quiero un minuto pa' conocerte Yo creo que quizás con eso me puede bastar Solo una oportunidad, solo el destino sabrá lo que puede pasar Dime por qué no intentar, lo y conocer al final De este comienzo letal, que quizás luego nuestra vida pueda cambiar Imaginar, por ahora solo me queda imaginar Sí, sé que tú eres algo así como fuera de lo normal Tan única en su especial, algo que cualquiera puede desear Sí, quiero llegar a ser ese alguien que andas buscando Salir de la rutina que andas atravesando Dame una oportunidad, quizás pueda resultar Y sé que yo puedo ser tu acompañante Tan solo déjame guiarte y hacerte volar Y sé que yo puedo ser tu acompañante Porque tu mirada es arte y me hace delitar Y no lo buscaste, pero lo conseguiste ¡Suscríbete a Dean한다! ¡Suscríbete! Gracias.